Estamos en la depositiva que tenemos que soltar el pasado, esto es tan importante, igual lo que estamos hablando del paradigma, no hay que permitir que ese antiguo paradigma te impida llegar a ser todo lo que eres capaz de ser, o de disfrutar de todo lo que pertenece desde el momento que nacimos, nacimos prósperos, así como el libro de Bob Proctor, que se llama Tú naciste rico, porque así nacimos, nacimos prósperos, sanos, felices. Deberías preguntar ¿voy a dar un paso hacia adelante al crecimiento o voy a retroceder y estar en lo mismo? Esto es muy importante porque vamos a hablar muy importante acerca de cómo soltar ese miedo y cómo realmente trabaja el miedo. Hay muchas personas que me hablan y me dicen que sean en sus metas y después se sintieron incómodos y esa parte de incomodidad no lo entienden porque entran en esos miedos y es importante parte del proceso de la creación hacia su meta y entenderlo es suficiente saber para seguir adelante aún con los obstáculos. Entonces, veamos a lo que yo le llamo la barrera del terror. A medida que comiences a pensar conscientemente de esta gran idea, la idea de que estamos hablando de la Y, recuerda que el pensamiento normal es tipo X, Y es diferente. Esa Y la misma se va a filtrarse en tu mente subconsciente, eso no está el cambio y va a producir una sensación extraña, incómoda, le pueden llamar miedos. Y si estamos ahí siguiendo tu guía al final de la página, decimos que para dar un paso adelante, adelante hacia el crecimiento, debes involucrarte emocionalmente con ideas más altas. Esas son las ideas Y, ideas que no están en armonía con tu viejo paradigma o con tu paradigma actual. La idea más alta causará que experimentes una vibración ajena, una sensación incómoda. Igual, como le dijimos, se llama el miedo. Es la presencia de esta sensación de total incomodidad que te produce el deseo de retroceder al antiguo paradigma. Nunca dejes esto que pase. Yo tengo la historia personal, se imagina cuántas veces caí, fallaba, se cavaba el dinero en el camino hacia mi ideal digno de dar seminarios internacionalmente por todo el mundo, especialmente en la cultura hispana, y cuánta gente no llegó, cuántos tiempos, y aún me levantaba con una actitud positiva y seguía adelante. Ahí es donde uso, uno usa la actitud positiva, no cuando las cosas van bien. Cuando las cosas no van tan bien, hay una lección. Tomamos esa lección, aunque tengamos el miedo, aunque produzca esa incomodidad, seguimos adelante, seguimos con la persistencia. No regresarse a tu zona de confort. La sensación de incomodidad se registra como una duda, incluso, quítese la palabra duda, porque si deja esa duda se convierte en un miedo. Sin embargo, la persona liberada entiende la causa de la misma y sigue adelante, negándose completamente a dejar que esa sensación incómoda la detenga o lo retrase. Las personas que logran sus metas, así como tú que estás hoy presente en este compromiso, son muy interesadas en mejorar la calidad de su vida. Saben que es totalmente esencial que se dirijan hacia una meta bien definida. Esa es la que estamos hablando tipo Y, para que puedas avanzar de dónde te encuentras a cambiar los resultados que estás obteniendo actualmente y a llegar a donde quieres estar. Hay algunas reglas que de verás seguir hoy en el tiempo de cambio que estamos viviendo, como hablamos, hacia el 2012, porque estamos en una transición espiritual, un cambio de paradigma de toda la humanidad, un cambio de paradigma de toda la cultura hispana, un cambio de paradigma en nuestra comunidad, y empieza con un cambio de paradigma en nosotros mismos. Vivimos en una época donde el ritmo de la vida es excesivamente emocionante, peligroso, exigente, y hay cambios constantes. Depende de dónde está su energía, donde pone su atención, vas a ver muchos miedos con la gente viendo esas noticias de televisión, pero sabiendo que yo les dije que le ha llegado el mensaje espiritualmente que estos cambios son parte de un gran cambio de conciencia de más prosperidad, te vas a enfocar internamente con nosotros en prosperidad rápida. Hay muchos trabajos inconclusos que esperan tus habilidades y tu inteligencia, y hay miles, aún millones de ideas pidiendo su realización. Estamos en esta gran transición de conciencia para toda la humanidad. Este es el gran cambio, recuerde, del 2012. Una vez escuché a un pastor decir que cuando él oficiaba un funeral, la cosa más triste no es la muerte del cuerpo, sino la muerte de todos los sueños. La persona, para terminar esta parte, Phil, que logra sus metas. Vamos a concluir con esta diapositiva que es tan importante. La persona cuenta con la capacidad de escoger entre dos opciones. Eso es lo que vamos a hacer. Una es el miedo, otra es la valentía. Una de las dos vas a escoger porque tiene el pensamiento de racionar. Escoger valentía o miedo. Tiene el mismo potencial infinito, uno de los dos. O llega a conocer la victoria, el crecimiento personal, la felicidad, la satisfacción y la prosperidad. O te hundes en el pozo de un hueco. ¿Sabes lo que realmente tiene esa persona? ¿Sabes lo que tenemos? De lo que estamos hablando del principio de este teleseminario. Tiene conciencia. Está consciente de cómo el antiguo paradigma nos controla y preservan esa conciencia a construir, construir una idea grande, aun cuando no vean con claridad cómo llegar a su meta, aun cuando no se ve, no se preocupe cómo, a pesar de que les entren dudas, aun cuando les llega esa sensación incómoda, a pesar de todo, siguen adelante. El miedo tocó la puerta, la fe la abrió y aun con los obstáculos, siguen adelante. ¿Recuerdas que te dije que tenías un factor de razonamiento, que tenía la capacidad de pensar, de escoger? Quiero que sugerirte que en este momento que vamos a hacer el ejercicio, que realmente pienses, realmente uses su imaginación, así como sugería al principio, que aquí mismo, en este mismo momento, tomes la decisión de lograr tus metas. La decisión no tiene que ver con los recursos que tenga algo externo, tiene que ver que tú lo decías con todo el alma. Te haces la decisión, concretamente con nosotros, en prosperidad rápida y te subes a un pensamiento, pasarte de frecuencia, lo trabajamos por los siguientes 90 días y se manifiesta tarde o temprano en el plano físico, no importa cuánto tiempo dure. Nunca cambie la meta, puede cambiar el tiempo, pero la meta nunca se cambia. Vas a construir una idea grande tu mente y jamás vas a dejar que nada te detenga para realizarla y que nadie te quite tus sueños. Toma la decisión de cambiar ese paradigma, vas a seguir adelante con nosotros, aun cuando no lo, con con la nueva idea. La idea grande te causa un grado notable de incomodidad, eso es normal, pero recuerda que 90% de la población del mundo no escucha, por eso te digo no escucha las noticias de otras personas, porque esa 90% de población del mundo empiezan a racionalizar con excusas. ¿Qué son excusas? Les mentimos a la mente, es que no tengo el dinero, es que no se puede, es que vi el obstáculo, es que no tengo la educación, es que no tengo algo, y recuerde, te lo digo una y otra vez, todo lo que ha existido o existirá ya está aquí. Por esto, como empecé al principio, la prosperidad está aquí. La prosperidad que tú buscas para llevar tu vida a otro nivel está en prosperidad rápida con nosotros. Ahora, escoge tu meta en grande, desaparece el paradigma pasado y ahora vamos a empezar con un poderoso ejercicio de soñar en grande, usar su imaginación, le ponemos una música en fondo, prepárete, listo, porque vamos a llevar este conocimiento, ahora que lo sabemos, saberlo no es suficiente, ahora que hay que practicarlo, lo hacemos en seminarios en vivo, así como el siguiente, pero es más bonito cuando tiene unas mil personas a su alrededor vibrando, mira como el cuerpo se eleva a otra vibración conjunto con otras personas, entonces los esperamos en todas estas ciudades y vamos a hacer ahorita, mente, vamos a empezar con ese poderoso ejercicio de soñar en grande.